¿Qué tal, Tendero? ¿Dónde verías haber dejado las ventanas abiertas, aunque haga calor? Un solo momento en falso y te vuelo la cabeza. Pon las manos arriba, te voy a verlas. ¿Te conozco? ¿Qué quieres? Te juré que si me entregaras a la policía volvería por ti. Yo siempre cumplo mis promesas. ¿Qué pasa? ¡Tendero! ¿Estás ahí? ¡Tendero! ¿Tendero! ¿Qué pasa? ¡Tendero! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! fondo ¿Atención? ¿Que業 selecciona? . Kell然 Gracias.